Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin Y un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise, y hoy me tengo querido Muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero Porque tengo que irte, me demastras tu amor Me demastras tu amor Pero tengo que irte mal, porque yo no te quiero No sé por qué motivo, cosas te conozco Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin